El suelo de una morra, y que a los alabra vaná, y así a los cuotra barba, si eres el doy mamá de la mar, en esta vez te traen dos meses, a lo no de un buen caballo, y las cargas de una lava. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que dice ser femenina, para que sigan bailando con el rey de la música de la morra, que va a ser el doy mamá. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. El suelo de una morra, que a los alabra van, y así nos vamos a quitar hasta que sigan los que no quisieran suerte dar. Con sus vivientes grandes y buen ruinado se veía bien Pero ese día de hoy día de pronto porque va a reír a él A los pecados pueblos y a los negros y a los aguas y todas Con sus papas y cuñados a mis hermanas y mis mamás Y sin perdida porque el destino lo decidió Con su vestido rosa, con su mamá y su bendición A la alegría en el cielo, oro, consuelo y reciclación Pero así son las manos, esto es el libro que está contigo Y probados mis manos, allá ganarán, yo voy a ver Y probados mis manos, allá ganarán, yo voy a ver Y ve a ver Música 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 Voy a cumplir mi contato, lo digo en esa ocasión, voy a cumplir mi contrato, voy a cumplir mi contrato, lo digo en esa ocasión, voy a cumplir mi contrato. Así dice mi versión, oye te digo un pacto, oye te digo un pacto, has pasado a firmación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la mierda del río, mi dicha y mi dolor a nadie se lo diga por eso nadie sabe cuando soy más o menos venido que ahora se va a besar con los demás para que cante el señor de la guitarra grande háblale el ejemplo de los demás que enseña y dice no me digas que ahora te extraño porque yo he cambiado contigo si tú mismo me abriste en las alas puedo dar razón y motivo no te olvides que tú me escuchabas a volar donde no era digno muchas veces este mi amor bendito este beso que soy cariñoso solamente si estás con mis hijos porque a solas ya no te soporto es por ellos que no me despido a exigirte el maldito divorcio porque yo no le daré el ejemplo de dejar a mis hijos sin madre yo prefiero morir desde mi lado aunque vivos como animales frente a ellos que harás la felicidad eres salsa de soma rosa donde estará donde estará No se sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor Aquel amor que hoy viste cantando Ella se va, ella venía llorando No se sabe si está llorando No se sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor Aquel amor que hoy viste cantando Tienes dos heridas, no hay que pasar Cuando los adoramos, cuando los adoramos Cuando los adoramos, cuando los adoramos La vida, la sigo recordando La verdad sigo amando, la verdad sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor que hoy viste cantando No se sabe si está llorando No se sabe si está llorando ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama? Yo te gozo para siempre, y que fuera de verdad, y que fuera de verdad Yo te gozo para siempre, y que pueda luchar, y que fuera verdad siempre, no, no fuera siempre Si no maldita la gente, y deje tu voluntad, y deje tu voluntad, es que amarme a mis horas de fe Y deje tu voluntad, y que fuera de verdad, y que fuera de verdad Y deje tu voluntad, y que fuera de verdad, y que fuera de verdad Como hacienda o regalo, se lo busqué a pas mal de ustedes, y sabemos que apagou, que jamás se iban a perder ¡Gracias! 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 En las vacaciones vamos a visitar todas esas formaciones de milito rio patrán que se tiene mucho deseado por poder dar su atención y no está contaminado por poder tener razón pero que se lloró para que acazar los santos fallos de un crimón cuando el torre no se la vuelca de luz se saldrá como la puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!